y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romano de la doloresa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de disney speed storm en el día que estamos unas clasificatorias con el botero mickey bueno en teoría sería steamboat willy el botero willy pero bueno bueno lo han puesto el botero mickey pues oye pues mira el botero wiki mickey vale un 16 un 15 uff uff tenemos gente que huele aquí esto me huele me huele me huele que vamos a pillar vamos a hacer lo mejor posible ya que no lo tengo muy 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 subido ni siquiera lo tengo a dos estrellas creo así si lo tengo perdón 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 lo tengo dos estrellas pero como el evento es a partir de nivel 30 lo necesitas con tres estrellas vale este lo hemos conseguido de gratis así de jajas y bueno pues con un poquito de paciencia lo hemos ido subiendo hasta el límite que está ahora mismo que yo creo que es 22 pero bueno hemos hecho una muy buena salida vamos a aprovechar esta tremenda salida de momento un escudo muy bien que ya me ha salvado el culo a este que le damos un empujoncito aprovechamos el empujón la habilidad no cargada nos da velocidad lo cual nos viene muy bien pero esta nos viene todavía mucho mejor porque ahora los que tenemos detrás al afectados todos sin girar me parece uno divertidísimo para online lo que pasa es que es un poco guarrete sabes me han fijado la que estamos liando detrás nuestra es que es tremendo chaval ojo ojo yo no es por nada pero me parece de los más divertidos porque como como a las veces el que más guiadillas haces es un poco en plan que rico hoy no me viene el mongui el mongui no por favor bueno nos ponemos esto y aprovechamos el rebufo no lo quería aprovechar con este pero bueno pero tenemos otro rebufo más que pillamos aquí un ojo me pilló rencorosos y ahora hacemos la del exterior vale perfecto vamos vamos que ganamos compañeros ganamos la carrera vamos a ganar la carrera vamos a ganar la carrera no 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 bueno 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 ojo como se nos está poniendo todo en el último momento estamos haciendo una buena administración de recursos pero como que tercero que no hay mongui el mongui tuvo el mongui es que damos segundos pero tremenda carrera loco tremendísima carrera madre mía no no de hecho vamos a echar otra vamos a echar otra tremenda en carrera segundo puesto con gente que era buena sabes gente que era muy buena porque el nivel del rango de multijugador 16 ya las empezó a echar horas ya las empezó a echar horas ya sabes de qué color es el juego vale vamos a ver si en esta segunda carrera se nos da mínimo igual de bien mínimo pues esperamos desde luego ya os digo el evento este que sacaron del botero mickey que no sé si estará actualmente o ya lo han quitado merece muchísimo la pena porque este personaje ya veis la habilidad que no es cargada o sea cuando le das simplemente al botón una vez es muy buena porque le da bastante aceleración y la habilidad cargada que empiezas a dejar el rastro de detrás tremendísima no le he conseguido de hecho estoy jugando multijugador con este porque no le he conseguido el objeto de oro vale lo que nos permitiría pues como estáis viendo aladín o a mickey el salir con un objeto esa gente pues ha debido pagar lo que no están los escritos uff oye mierda y encima no he salido por el turbo no he salido por el tubo fijaros que yo no soy de jugar juegos de carreras pero este me tiene viciadísimo loco vale muy bien vamos a utilizar esto la verdad es que aladín pese a tener el personaje de el equipo de oro no lo ha aprovechado bien en esta salida a ver sí que es cierto que habiendo otros personajes que te den hola eso era de chocar doble cagada la primera porque no no he utilizado el movimiento que quería el cargado y la segunda porque no sabía que con eso podías chocar venga vamos a liarla veis con esto el rastro que dejas lo que hace es que lo que venga detrás no gira bien o sea se queda recto y se empotra o sea me parece brutal me parece unas risas de muñeco vale vamos a ponernos el escudo porque estamos en una posición un poco peliaguda no voy muy contento a ver si que es cierto que por ejemplo van a haber tenido el pase de temporada de de esta temporada propiamente dicho los que tienen los de la película de jafar o sea de aladín van bastante machetados de hecho eso es con jugar el pase de temporada y el tour de temporada para tener un personaje ojo que estos personajes suyos no creo equivocarme pero no creo que bajen de 25 y el mío es 22 20 se nota un montón la diferencia se nota un montón la diferencia sobre todo de 2 a 3 estrellas que en 3 estrellas es cuando ya tienes el el segundo objeto que que mejoras al personaje no me quedo al mirar cuando ya tienes 3 estrellas que ya tienes el segundo objeto de mejora del personaje segundo equipo ojo ahí ya es cuando empezamos a hablar de pares mayores yo como en estos pues son personajes que he conseguido de evento o tal pues madre mía ojo 20 21 19 madre de dios claro que ventaja tienen estos porque también en los eventos hacen mejores valoraciones que yo por ejemplo que no que no tengo ningún personaje a más de creo que el que más tengo es a jasmina 28 si más no me equivoco y poco más ¿sabes? pero bueno vamos allá compañeros vamos allá quiero una primera posición holo 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 menos mal menos mal que le he encetado al primero menos mal que le he encetado al primero porque si no la que me venía no daba risa me voy a guardar el escudo vamos a hacer una economización de recursos claro lo que pasa es que Mickey también es muy fácil de subir a tres estrellas Mickey el normal el de toda la vida pero vamos a hacer uff que pena no pillar el rebufo ese a donde salta este hombre mierda justo cuando lo va a tirar no te libras compañero uuuhu bueno fallé ese salto pero mira hacemos aquí sí porque así nos va a ganar este pringao que no vos que me lo tomo la curva loco oye cada vez estoy quedando en un puesto más abajo como va el tema no me gusta va que mal que mal esta bueno a ver estábamos con gente 28 25 28 25 25 si somos los pequeñines de aquí tú 25 25 éramos el único 22 bueno pues oye ni tan mal ni tan mal venga rango 8 con botero Mickey perdón lo siento pero para mí va a ser siempre Steamboat Willie venga 5 moneditas más de botero Mickey de Mickey de Steamboat Willie a ver si conseguimos poco a poco a ver si le conseguimos subir si queréis ver algún otro personaje de los que ya tenga vale lo ponéis en la barra de comentarios porque la verdad es que este juego es muy adictivo eso de que tenga crossplay que es un pay to win si es un pay to win pero me da igual porque yo voy a seguir subiendo puntos gratis no haber pagado bueno si pagué por un paquete donde venía Jack Sparrow no sé quién más pero no he pagado más porque además me parece absurdo porque si empiezas a pagar esto es un no parar uff uff madre mía me huelo me huelo que Aladín también es 3 que este Aladín es 3 estrellas mínimo 2 mínimo 2 vamos a ver que tal se nos da esta última carrera queremos una victoria compañeros vosotros no sé pero yo deseo una victoria bueno deseo jugar vale de momento vamos compañero yo quiero jugar ay ay yo quiero marcha marcha yo quiero marcha marcha ole uno se ha desconectado normal y mierda lo fallé pues necesito acertar uno para para el tema de escudo uff que bien me va a venir esto ahora mierda se libró jaja te pensabas librar pringao ojalá que todos los ratos nos ha salido la misma la misma carretera tú oh no mierda va odio cuando te quedas bugueado contra la pared tío bueno veis que remontamos esto de alguna manera es que las que preparas con este hombre no es ni medio sano fijaros todos los de detrás venga dame la habilita especial que me vienen persiguiendo me vienen persiguiendo bueno me vale no se ni como lo he hecho uff primero es ni de blast primero es pero ni de blast ni de blast pero yo quiero por lo menos ojo 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 fijaros 28 25 bueno 15 tal cual pero 25 hemos hecho mejor que un 25 que no está nada nada mal jugamos otra más venga la última va la última esta esta y ya os lo prometo os lo prometo que después de esta ya ya acabamos esta es la última ir preparando vosotros vuestro like vuestros personajes en comentarios cuál es vuestro personaje que más os está gustando yo es que este desde luego me parece divertidísimo en plan hay que ser un poco cabrón sí romeo ha dicho la palabra fea me chupas lo que rima con tu verculo Mickey Mouse y Sina House ah amigos soy Mickey Mouse porque Mickey Mouse y Sina House venga vamos va 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 no he visto uff si Aladdin ostras si sale en primera posición he fallado no no lo falle la faena de Mickey es que su habilidad es un poco una mierda para qué hablo a ver cómo remontamos esto para quedar entre los tres mejores cómo remontamos esto para quedar entre los tres mejores compañeros mira, 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 mira mira atrás mira atrás y se se ha librado por el plunk albock vamos que quiero hacer pole muy mal lo habéis hecho compañeros y tiene que haber cogido eso bueno Donald está cazado ya que te has puesto escudo Tigris me tenía que haber retirado cuando he dicho me voy me tenía que haber retirado cuando he dicho ya la última no pero tenemos que echar una para cagarla para cagarla para cagarla muy mal 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 es que esto esto no se puede remontar ya además es medio imbécil y en vez de utilizar la otra que me hace más falta mira podemos utilizar el escudo para esto no siempre el escudo se usa para bloquear ataques sino para tomar atajos también que mal que mal por ese fallo tío ese fallo no sé si ha sido de cálculo o que ostras tú 37 29 madre mía niño mira teníamos a Tony Stank teníamos a Tony Stank pero bueno tres tres premios vale tres premios nos hemos llevado de cuatro carreras y una verdadera fracaso espero que os haya gustado de verdad me encanta el juego me encantaría que vosotros lo apoyaseis que me pusierais abajo oye pues a mí me gusta este personaje a mí me gusta este otro que apoyaseis un poquito este contenido porque quiero subirlo no diario sino de vez en cuando alguna carrerita carrerita con vosotros porque daros cuenta de que este tiene crossplay o sea podemos jugar desde alguien que tiene un móvil con un switch con pc con xbox con play con con todos esos podemos jugar y echar algunas carreritas que pueden ser verdaderamente divertidas aquí yo creo que a partir de tres personas podemos llegar hasta tener insultos así que espero que os haya gustado si es así no lo deis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente a curperur chau 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 chau